Pero si él lo permite que uno pueda continuar en la municipalidad, quisiéramos a través de esta directiva estar haciendo actividades para unirnos todos, poder estar viendo las necesidades de las escuelas y poder tener ese vínculo y un puente muy grande de comunicación con todos ustedes. El magisterio es el elemento más importante de una sociedad. Desde que la democracia comenzó en una pequeña semillita allá en la lejana Grecia estaba Platón y Aristóteles y comenzaron a tener ellos la visión de que una sociedad debería de tener personas que trasladaran a los jóvenes y a los niños y en aquel tiempo también a los adultos, pero que trasladaran la más fina de las esencias de una sociedad, de una comunidad que vive. Y eso se llama cultura y educación. Y habían personas muy especiales que se les encargaba esa formación porque es la única manera de trasladar de una generación a la siguiente lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos sido. No puede haber una sociedad que vaya haciendo su futuro sin la luz que puede dar el pasado, sin poder comprender los errores que se han cometido en el pasado y cómo hacer para no repetirlos en el futuro. El poder trasladar a nuestros niños y jóvenes la educación que hemos recibido como sociedad y poder hacer que ellos logren cumplir los sueños que nosotros no hemos cumplido. No hay satisfacción más grande para uno de maestro que ver que sus alumnos progresan y cual fuera uno padre o madre de un hijo, también el maestro o la maestra se sienten profundamente satisfechos cuando sus alumnos logran algo que uno nunca pudo lograr. Es increíble cómo, para poder ser maestro o maestra, se necesita un gran alto grado de vocación. Todas las profesiones, todos los oficios, todas las ocupaciones necesitan vocación. Mi padre que cual descanse me decía haga lo que quiera pero háganlo bien hecho y que le guste porque si no va a sentir en una cruz uno cada día cuando uno hace algo que no le guste. Y la vocación en el maestro debe de ser ese paro tan grande que ilumine el trabajo que cada uno de ustedes hace y que cada uno de ustedes hace por engrandecer al país. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes el trabajo que dan en sus aulas. A veces nos toca dar clases en el área urbana, es más sencillo, pero a veces nos toca dar clases en el área rural en donde uno quiere demostrar esa vocación llegando a veces a pie, pasando caminos muchas veces de tierra, los peligros que conlleva cuando es una maestra o una mujer que tiene muchas veces que están pidiendo que alguien le dé jalón para poder llegar a la escuela y que necesita muchas veces esa doble vocación para cumplir lo que hace. Así que como alcaldes de Quisantelaco les quiero agradecer ese trabajo que dan en beneficio de nuestros niños y de nuestros jóvenes. nunca, como antes, Guatemala necesita de maestros y de maestras que puedan estar protegiendo a nuestras juventudes. El mismo crecimiento del país, el poder tener mucha influencia de culturas extranjeras de otros países, hace que nuestros jóvenes estén con mucho más riesgo de tener caminos equivocados que como a nosotros nos tocó pasar. La violencia que muchas veces se enfrenta, las malas que van creciendo y que se van regando y van creando en el corazón y en el alma de nuestros jóvenes un sentimiento de rechazo casi hacia todo. todos esos peligros posiblemente en mi generación no se vivían pero hoy se están viviendo y la única manera de contrarrestar esto es tener maestras y maestros con vocación que no solamente enseñen lo que dicen los libros sino que enseñen a que los jóvenes y los niños tienen que ser buenos, tienen que ser nobles, tienen que ser honestos, es necesario inculcar esos sentimientos de valores a nuestros niños y jóvenes porque el maestro o la maestra nunca se olvida ¿verdad? uno puede ir, a veces va en el parque y de repente mira a alguien que fue su maestro y como se siente uno de contento y le dice uno como dijo hoy don Aníbal, ¿verdad? él me dio clase y dice no se olvida, hay un vínculo grandísimo entre el estudiante y el maestro y muchos gobiernos y muchas autoridades han hecho caso omiso de esa importancia que tiene el magisterio muchas veces han cerrado las puertas al magisterio y con ello lo que hacen es estar dañando a toda una generación los maestros tendrían que ser los funcionarios con mayor incentivo los empleados públicos que puedan tener las mejores prerrogativas porque muchas veces otros oficios, otras profesiones tienen incluso salarios más elevados que el que tienen nuestros maestros y maestras cuando todo el desarrollo del país está sujeto al trabajo de nuestros maestros y maestras quien no ve que el único camino que tiene Guatemala para poder salir adelante es la educación está viviendo en otro país la educación es el único camino que nos puede abrir como una llave la puerta a un desarrollo más justo y a un desarrollo más sostenible y a un desarrollo integral de las personas Guatemala tiene la gran bendición de ser un país plural somos un país con 23 idiomas somos un país con 23 etnias somos un país que está que es un mosaico de culturas y de visiones y eso no lo tiene casi ningún país en el mundo la naturaleza a Guatemala le regaló casi de 23 microclimas que hay en todo el mundo nosotros casi tenemos 18 en ningún país del mundo puede estar uno aquí y en vez de ahora estar en un clima cálido o en la costa en tan poco tiempo hay países que están en puro invierno y si quieren ir a una playa para poder tomar el sol tendrán que montarse en un avión para ir o pasear a vivir no sé cuántas horas para poder llegar si hubiera un paraíso seríamos nosotros pero desgraciadamente hemos tenido estructuras que han sido muy injustas y precisamente algo que se ha excluido a nuestros jóvenes y niños de toda Guatemala ha sido la educación en una premisa equivocada porque es equivocada que se tomó hace muchísimos años en Guatemala que decía para qué vamos a educar al pueblo porque se va a dar cuenta de sus derechos así decían dos o tres generaciones atrás hoy estamos pagando ese precio ese precio de no creer que la educación es el único camino para poder salir adelante por eso me siento muy alegre y contento de estar compartiendo con ustedes y yo comprendo también que tenemos que crear vínculos más estrechos de amistad, de colaboración hay un dicho que es muy cierto que dice nunca llore solo porque siempre habrá alguien que pueda apoyar y aún con las precariedades que a veces tiene la municipalidad se han hecho los esfuerzos para hacer aquella aula en donde no cabían los estudiantes o para poder estar trabajando en cómo poder comprar un terreno para una escuela muchas veces a plazos hemos estado tocando puertas y gracias a Dios las puertas se nos han abierto en muchos lados escuelas como por ejemplo la de Cantón Candelaria cuando uno llegaba en un saloncito todos los grados en un solo salón hoy tienen una bella escuela de dos niveles en Bellavista, por allá por las majadas nos prestaba la iglesia el lugar para poder estar recibiendo clases en Choquialto la iglesia nos prestaba la escuela y ahí en la iglesia estudiaban nuestros niños hace cinco o seis años y hoy tienen una escuela en Xecaracó los jóvenes ya no cabían en la escuela y a plazos la municipalidad fue comprando el terreno y hoy en Xecaracó tienen mucho terreno para poder estar creciendo la República de Holanda por ejemplo esa escuela que está en la cuchilla ya no cabían los niños nosotros les compramos un terreno a la par el Japón les construyó las aulas y hoy está también diferente así como decía en San Bartolomé o en muchos lugares hemos hecho y trabajado por la educación aún con las precariedades que se tienen sin embargo nuestro compromiso es firme nosotros ya sabemos lo que hay que hacer y si Dios dispone y ustedes me apoyan para que uno pueda continuar esta última vez como alcalde me comprometo a trabajar más estrechamente con el Magisterio el poder estar siempre para ser fieles a ustedes y poder estar unidos para comprender los problemas y estar gestionando también las ayudas cuando nosotros no tengamos los recursos ayer precisamente hablaba de que la ciudad capital cada año para proyectos tiene 600 millones de quetzales al año y que el Saltenango tiene 8 millones de quetzales al año hay mucha diferencia entre 8 a 600 y no tendría que ser así porque Guatemala tanto vale a alguien que vive en la capital como a alguien que vive en el Saltenango o en Totonicapán o en San Marcos valemos exactamente lo mismo somos ciudadanos y ciudadanas de este estado y que muchas veces los sueños se han perdido y los caminos se han perdido pero si ustedes tienen las facultades y el apoyo de las autoridades para cumplir mejor su papel yo estoy seguro que vamos a salir adelante como Guatemala yo tengo fe en el futuro tengo confianza en el futuro y sé que esa semilla que podemos nosotros de tener relación con otros municipios más estrechamente con las maestras y maestros con nuestros diputados que nos puedan estar tocando las puertas que sepamos que juntos somos más y somos una fuerza más grande que estando solos que podamos estar tocando las puertas en el Congreso cuando necesitemos ese apoyo que tengamos diputados que no ganen y se vayan a vivir a Guatemala que tengamos diputados que nos apoyen yo le he pedido al diputado Leonel Soto que me ayude por la experiencia que él tiene en poder ayudarme en poder estar gestionando cuando uno le pida algo que vaya conmigo a los ministerios que esté al tanto que podamos ser garantes de esa dignidad del magisterio que tiene que ser algo que se deba de proteger por eso era importante estar hoy aquí el 25 de junio es el día del maestro pero aquí pasa como el día de la madre tiene que ser todos los días porque todos los días hay una maestra o un maestro esforzándose por dar el pan de saber a nuestros jóvenes y por eso por eso estamos contentos de que ustedes hayan aceptado esta invitación cuando uno está analizando el por qué continuar o no como alcalde porque es algo que lo hablamos en mi familia lo hablamos con el equipo de trabajo y ustedes como maestros tienen también y saben perfectamente que todo es un proceso y que muchas veces para culminar procesos se necesita tiempo y nosotros un primer periodo en la alcaldía teníamos una deuda de 74 millones de quejales y además de eso muchísimos problemas en la ciudad han sido épocas difíciles pero hemos ido avanzando y estamos muy cerca de poder cosechar muchos proyectos que están apenas iniciando y que en unos dos o tres años pueden ser una realidad se 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 ocurre